¡A huevo! Nicola Porchela pasó a la gran final de la Casa de los Famosos México tras ganar su pase dorado. El peruano se ha ganado el corazón de los millones de mexicanos que ven el reality y es uno de los favoritos a llevarse el premio mayor. ¡A huevo! Nicola saltó de alegría tras ver que su caja contenía el pase dorado. Ahora Barbie, Wendy, Poncho, Sergio y Emilio tendrán que luchar para tratar de alcanzar el premio mayor. ¡Nicola! ¡El primer primer minuto! ¡El primer minuto! ¡El primer minuto! ¡El primer minuto! ¡Muchas felicidades! ¡Ya tenemos al primer minuto! Incluso, algunos fanáticos de la casa ya hablan que Nicola sería el ganador del concurso, superando a Wendy Guevara, quien era la favorita hasta hace unos días. ¡Nicola! ¡Nicola! Nicola Porchela es el competidor que más sorpresas ha tenido dentro y fuera de la casa. Incluso, sus fans le llevaron mariachis, fuegos artificiales y colocaron su foto en Times Square. Ahí está, ahí está Nicola Porchela, ok, el ejército Porchela, el team Porchela, acá en mi gran manzana, todos a votar por Nicola Porchela. Sin lugar a dudas, Nicola no se imagina el gran éxito que está teniendo por mostrarse leal y transparente. ¡Felicidades a Nicola Porchela!